Arconte la oscuridad. La mentira vaga eternamente. Vístete de sabiduría y desecha el oro. Porque estos elementos terrenales son temporales. Gana aquí y ahora mientras te ilumines. El conocimiento es la corona de mi espíritu. Porque yo también encarno tanto la oscuridad como la luz. Permanece puro en tu sabiduría, disciplina y encuentra poder. Que cada uno de mis ángeles llene tu cuerpo y espíritu. Convertirse en parte de ti. Su conocimiento y sabiduría obtendrás. Si tu corazón es puro para ellos. Yo también te coronaré como Dios. Que conocerás tanto el bien como el mal. Vivir en la carne y aceptar sus delicias. Pero aún no encuentres debilidad en la carne. Alejar lo espiritual es aceptar la trampa de la muerte. Iluminarte con cada acción es convertirte en mi hijo. O hija nacida de la llama negra. Esta carne es la cámara nupcial de la oscuridad. Donde los cinco elementos de Akundag es poder en mente. No te cierres a la percepción del espíritu. Que esto no sea una prisión, sino un templo o palacio. El que tiene muchos dioses está perdido. Hasta que encuentre a la diosa y mi espíritu dentro. Entonces cualquier máscara que pueda usar tu espíritu es poder encontrado. No aceptes el consejo asesino de almas de la debilidad. O inclinarse ante cualquier dios oveja o cualquier otra debilidad. No te inclinarás ante mí. Solo para dejarme levantarme por dentro. Porque puedo girar en espiral en la oscuridad y la luz asciende por la estrella. Solo puedo hacer esto en posición vertical y los que se inclinan están malditos. Porque no son dignos de mí. Conocerme como el espíritu maligno de oriente es saber que soy libertad. Sepa que el espíritu o la conciencia superior son ambos. Nebro y Ángel. Anaro da una idea para aquellos que lo invocan dentro. O Uche Piptoe es el espíritu por encima de los siete sentidos. Esta sabiduría se encuentra en la práctica y el conocimiento.